Ay, su mis manos dando gracias Con gozo en el alma para ti Alzo mis manos dando gracias Con gozo en el alma para ti Por la vida que me has dado Por lo que tengo y lo que soy Cada latido de mi corazón Todo lo tengo por ti Señor Alzo mis manos dando gracias Con gozo en el alma para ti Alzo mis manos dando gracias Con gozo en el alma para ti Por la familia que me has dado La lluvia, el viento y el sol Por cada amigo, por tu amor Todo lo tengo por ti Señor Alzo mis manos dando gracias Con gozo en el alma para ti Alzo mis manos dando gracias Alzo mis manos dando gracias Con gozo en el alma para ti Por la bondad con gozo en el alma para ti Por tu amistad, por tu mérito Te has entregado por mi salvación Todo lo tengo por ti Señor Alzo mis manos dando gracias Con gozo en el alma para ti Por tu amistad, por tu amistad, por tu amistad, por tu amistad